Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecerle a Paula, la presidenta de la Comisión, por haber tomado la iniciativa de trabajar en videoconferencia y de juntar a la Comisión en videoconferencia alrededor de un tema tan importante como es el tema de seguridad interior en el marco de la cuarentena que nos toca llevar adelante a todos, producto del coronavirus, y agradecerle muy especialmente a la ministra de Seguridad, a Sabina Federic, su buena predisposición, su voluntad de contarle a cada uno de los diputados y diputadas cuáles son las medidas que se tomaron, cuáles fueron los resultados a lo largo de estos meses, cuáles son las medidas que se van a tomar de cara al fin de semana de Semana Santa, que sabemos que desgraciadamente es un momento en el que se puede poner en crisis el cumplimiento de la cuarentena y además cómo es el trabajo y el despliegue logístico de nuestras fuerzas de seguridad interior en el cuidado de frontera, en el cumplimiento de todas las restricciones establecidas por el cierre de fronteras en el marco de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la coordinación con las fuerzas provinciales y con los ministerios de seguridad provincial. Agradecerte además en términos personales, Sabina, porque tuviste la predisposición de cambiar el día en función de tener mañana que llevar adelante un operativo más que importante, y también en términos personales por la buena onda con la que cada vez que tenemos algún tema vinculado a algún diputado o alguna diputada, nos da respuesta al instante y sin dudar, así que te agradezco enormemente la buena voluntad, la colaboración y además te agradezco como funcionaria de este gobierno, del que somos parte, el trabajo que todos los días llevas adelante en el marco de esta pandemia. Le dejo la palabra a Pau para hacer la apertura de la comisión y vos le das la palabra obviamente a la ministra, pero desde ya quiero agradecerle a todos los diputados de todas las fuerzas políticas que sin distribución de partido están trabajando con un espíritu de mucha colaboración, entendiendo que este es un momento que necesita el esfuerzo de todos.